En Grau, ¿qué dice todo esto, Matías García? Las indicaciones son para Casco. Se viene Rogelio Fones Mori, ahora sí Rogelio viene Fones Mori. ¡Gol! ¡Gol! Sube arriba, lo hizo Rogelio, le rompe el arco a Moretti. Ahora sí Rogelio se te dio, le rompe el arco, era la más grave y lo hizo. ¡Gol gana River, señores! Y el comienzo de este segundo tiempo a los tres minutos. Y no va a meter Alejandro Domínguez, mete el centro. ¡Gol! ¡Cuánto no digas de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Dos millonarios del puntero del campeón!